La nueva edición de Tirando Deportes TV es presentada por Macío Construcciones, Macío Eventos, Crédito Hogar, Esquerlata Cereales y Macío Hogar. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tirando Deportes TV, arrancando nuevamente un fin de semana en pleno julio, en plena mitad del año y con este nuevo programa en donde tenemos mucho material con toda la agenda regional y provincial. Como siempre hacemos, saludamos a las empresas y comercios que nos acompañan, también por supuesto las diferentes señales televisivas en donde llegamos y a nuestros amigos de YouTube también que nos están viendo, por supuesto, a través de nuestro canal y en donde pueden ver el programa cargado y completo en cada una de las ediciones. Ponemos, como siempre decimos, luz verde a esta nueva edición de Tirando Deportes TV. En este primer bloque vamos a hablar del polideportivo, más precisamente del volei de la Municipalidad de San Basilio porque se están llevando adelante diferentes amistosos y también el equipo masculino que integra la Liga Abus con varios equipos de la región. Nosotros días atrás estuvimos en contacto con su director técnico, con Álvaro Bertinat, con Cecilia Nievas, pero ahora nos ponemos en contacto con el capitán del equipo masculino, con Joaquín Tizian, quien nos contó las sensaciones de cómo se vienen desarrollando los entrenamientos, objetivos y metas de cara a esta segunda parte del año. Joaquín Tizian habló de la actualidad del volei de la Municipalidad de San Basilio. Hola Joni, ¿cómo andás? Nosotros en este momento estamos participando en la Liga Abus. Justamente el domingo finalizó la nueva apertura, el cual consistió en dos zonas, zona norte y zona sur, de las cuales formábamos parte, junto con Zampacho, Figena, dos equipos de R4 y Alejo Ledesma, y fueron dos rondas de todos contra todos. Los dos equipos que más sumaban puntos participaban en la Copa de Oro y el resto jugaba Copa de Plata. Y ahora en un mes ya empieza el torneo clausura, y bueno, dependiendo de la cantidad de equipos que haya, va a ser la metodología del torneo. En cuanto al entrenamiento, estamos entrenando dos veces por semana, y además de entrenar juegos, digamos, partidos, donde paramos para corregir errores, entrenamos individualmente reacción y lo físico, y también hacemos trabajos específicos de funcionamiento de equipos, tanto en ataque como en defensa. Lo que quiero resaltar es que no solo entrenamos los que vamos a competir en la liga, sino que también hay mucha más gente entrenando que va porque le gusta el gol y le gusta entrenar, pero que no compite en liga y que aportan muchísimo, muchísimo cada entrenamiento. Los objetivos del grupo son seguir mejorando, no solo en los entrenamientos, sino en el roce de los partidos de la liga. Hace muy poco que estamos entrenando hace cuatro meses, somos un equipo muy joven, así que, bueno, hay mucho, mucho potencial para seguir mejorando a corto y a largo plazo, sobre todo. Pero, personalmente, le quiero agradecer a cada uno de los chicos que juegan, como dije, no solo de los que están en el equipo que compite, sino a los que van a entrenar, después a Álvaro y a la Muni, que nos dan el lugar para entrenar y para competir, y a toda la gente que se llega a vernos jugar, que hay gente que ha viajado a vernos jugar de visitante, entonces ese apoyo se nota y es muy lindo. Y, bueno, también agradecerte a vos por el espacio. Un abrazo, amigos. Nos vemos. Dejamos el volei por un ratito de lado y nos vamos a centrar en este bloque habitual que siempre hacemos en cada una de las ediciones, con las noticias más destacadas, más relevantes de estos últimos días, de esta última semana, en este bloque titulado Lo que dejó la semana. Lo que dejó la semana en Tirando Deportes, tenemos que hablar de lo que se viene justamente este fin de semana en el Oscar Cavalén de Altagracia, porque el Córdoba Pista va a estar disputando el Gran Premio Día de la Independencia en su quinta fecha del campeonato. Esto va a ser, como dijimos, en Altagracia, en el Oscar Cavalén, con, por supuesto, la participación de muchos pilotos y también de todas sus categorías. Es Córdoba Pista con el Gran Premio Día de la Independencia este fin de semana. Atlético Adelia María que logró su victoria el pasado fin de semana en el Clásico de la Ruta 24 frente a Atlético San Basilio por 2 a 1 y comienza a escalar en la tabla de posiciones. Martín Dopaso dialogó con nuestro medio y se mostró, por supuesto, muy conforme con el andar de estas últimas fechas del Canalla de Adelia María, en donde afirmó que el plantel se encuentra muy bien y que, además, los ánimos son muy buenos. Pero, bueno, se sigue trabajando y siguen trabajando con la clave de poder seguir levantando en este torneo apertura. Por otro lado, justamente, hablando de fútbol, hablamos de una buena participación de las chicas del ciclón en la zona reválida porque el equipo de San Basilio se encuentra segundo y a tres puntos del líder. Una gran participación y un gran presente para el club deportivo del ciclón en el fútbol femenino. Lo que dejó la semana en Tirando Deportes TV. Carlos J. Lancer, Consignatario de Hacienda. Remates, ferias, ventas directas, transportes. Al servicio del productor agropecuario desde 1939. En redes, Carlos J. Lancer, Mi 358, Coronel Moldes. A Córdoba la construimos todos los días. El gobernador Juan Schiaretti anunció la construcción de 20 nuevas plantas productores de biodiesel. 12 de ellas ya firmaron convenio y 8 están en proceso de desarrollo. Son empresas de nuestra provincia que se suman al programa de autoconsumo biodiesel 100% ejecutado por el gobierno de Córdoba. Esta iniciativa generará numerosos impactos positivos en las economías regionales. Generación de empleos, autosuficiencia energética, preservación del medio ambiente y mejoramiento en la calidad del aire. Con estas nuevas plantas, la provincia se posiciona en un lugar de privilegio en el uso de energías renovables, dando respuestas al cambio climático y a la provisión de combustibles. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. YAMU, Escuela de Natación para Bebés, Niños y Adultos. Aquagym, Aquaspinning y YAM. 358 46 36 522. Pasaje Palsano 837. Río Cuarto. Nicola Agro, Sociedad Anónima. Siempre al servicio del productor agropecuario. Comercialización de agroinsumos, ganadería, servicios inmobiliarios, seguros generales y mucho más. Un nuevo enfoque de empresa familiar. Avalada con más de 80 años de presencia en el mercado. Teléfono 03583 481 557. Avenida San Martín, esquina San Juan. Mataldi, Córdoba. Lácteos Don Pedro. Una empresa familiar con proyección nacional. Lácteos Don Pedro. Zona Rural San Basilio. Teléfono 03585 491 182. Lácteos Don Pedro. Publicita en Tirando Deportes y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos. Escribinos a nuestro WhatsApp. 3585 409 065. Web www.tirandodeportes.com.ar En redes, arroba Tirando Deportes. Frigorífico Coronel Moldes. Ahora las puertas de Europa se abren a la calidad certificada de su producción, generando más desarrollo regional. Plan DAS en Río Cuarto, Justo de Arac y Coronel Moldes. Municipalidad de San Basilio. Apoyando las actividades deportivas. Municipalidad de San Basilio. Junto al Deporte. Franco Fabril. Desde 1974. Fabricantes de cabezales maiceros, girasoleros, orugas y agropartes. Una empresa industrial con proyección internacional. Ruta 8, kilómetro 412,5. Arias, Córdoba. www.francofabrilsa.com.ar Esto es Blas. Tu radio en la nube. Streaming 24-7. Bájate la app de Blas en tu smartphone. Búscanos como Blas Radio en tu tienda de aplicaciones. En Instagram, arroba Blas.radio. En Facebook, Blas Radio. Los nuevos sonidos, melodías, acordes, arreglos y mucho más. Los encontrás acá. Estás escuchando. Blas, tu radio en la nube. Club Deportivo El Ciclón. Escuelita de fútbol. Fútbol femenino. Reserva tu turno para jugar en la cancha al 3585-4997. Club Deportivo El Ciclón. San Basilio. Continuamos en Tirando Deportes TV. Decirte que te puedas sumar también a través de nuestras redes sociales. Arroba Tirando Deportes. Tanto en Facebook como en Instagram. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y también a través de nuestra página web actualizada las 24 horas. Seguimos hablando justamente de Poli Deportivo. Porque el próximo 24 de julio se va a llevar adelante la cuarta edición del Rally Bike Achiras. Organizado justamente por Achiras MTV. Y nosotros estuvimos hablando con parte de la organización que está a cargo de este gran evento que se viene en la linda del sur cordobés para el próximo 24 de julio. Dialogamos con Sergio Bustos. Quien nos contó cómo vienen desarrollando este evento. Cómo se viene organizando. Y por supuesto todo lo que va a pasar ese fin de semana en este Rally Bike Achiras 2022. Sergio Bustos, diálogo con Tirando Deportes TV. Y esto nos decía. Bueno, estamos acá con Sergio Bustos. Primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y predisposición. Primera pregunta como para comenzar la entrevista. ¿Se viene la cuarta edición en Achiras del Rally? ¿Cómo se vienen preparando? ¿Se va a llevar a cabo el 24, es cierto? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, por la predisposición de estar siempre apoyando el ciclismo. Ya que el ciclismo, como hablamos en ediciones anteriores, estaba un poquito alicaído en el sur cordobés. Bueno, estamos retomando otra vez más. Otro año más con la cuarta edición del Rally Bike. Que se va a realizar el día domingo 24. Previa a la competencia del día domingo, el día sábado vamos a tener la competencia de niños. Competencia recreativa para todos los niños. Todos van a participar gratuitamente. Todos se van a llevar su medallita. Así que es un incendio para que los chicos sean el futuro del mañana del ciclismo. Bueno, como bien decís, es la cuarta edición, ¿no? O sea, son cuatro ediciones que ustedes han ido organizando. ¿Cómo han logrado ir avanzando? ¿Qué mejoras consideran que van a tener en esta nueva edición del Rally Bike? Y con mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Todos los chicos que integran la Chiria MTB. Después de varias horas, trabajo, caminatas, reuniones, decisiones. Tratar de sumar un poquito más a este ciclismo de montaña que gracias a la pandemia se incrementó impresionantemente. Y bueno, trabajando. Trabajando para que la cuarta edición tenga un poco lo que tuvo las ediciones anteriores. Ya que no teníamos logísticamente y operativamente no contamos para poder realizar la carrera de niños. Que se realicen todas las grandes carreras. Siempre tenemos carrera para los más chiquitos. Y bueno, en esta cuarta edición estamos anexando la carrera para los chicos. Y en cuanto a participación, ya tienen más o menos un número asegurado. ¿Cómo vienen, digamos, en cuanto a ese tema, en el interés, ¿no? De los competidores. No, impresionante. Realmente agradecemos a todos los chicos que día a día, hora por hora, consultan cuándo podemos ir a rodar, a hacer reconocimiento. Tuvimos el reconocimiento, dos reconocimientos y fueron impresionantes la cantidad más de 100 chicos que se dieron cita ahí en la presa de Chiras. A darle la vuelta al circuito y todos apoyando. Excelente, tiene todo lo que un rally necesita. Tiene lo duro, tiene lo lindo, la subida, la bajada, el vado. Y bueno, eso te da pie y te da fuerza para seguir trabajando y para que se vaya incrementando. En este año tenemos un cubo de 400. Operativamente el circuito nos da bien para esa cantidad. Bueno, y faltan exactamente 20 días para llegar al evento. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir a aquellas personas que se quieren inscribir y que estén interesados? ¿Cómo pueden hacer para poder llegar a la inscripción? Las inscripciones están abiertas. Tenemos, voy a hacer el vía online únicamente porque va a ser en esta modalidad, en esta nueva edición, anexamos el chip, lo que es una llegada abierta, no es con chicana, como estuvimos acostumbrados en las ediciones anteriores. Y bueno, anexamos el chip y se pueden anotar, se pueden inscribir, ya están abiertas las inscripciones en controltimeonline.com.ar. Allí tienen toda la info y si no, a los teléfonos o a las redes que siempre estamos dando vueltas por allí, molestando todos los días, todas horas. Bueno, y por último, ¿un mensaje que le quieras dejar a aquellos competidores que por ahí están todavía analizando ir al Rally Bike o no? ¿Un mensaje que les quieras dejar a ellos? Que se animen, que se animen, que lo disfruten. Por allí, los que son cicloturistas, tenemos varios chicos de aquí en la ciudad de Río Cuarto, los ciclistas Las Domingas, los ciclistas Unidos Río Cuarto, que fueron por primera vez, se animaron en el reconocimiento y ya han confirmado, ya se han anotado para participar en esta cuarta edición. Entonces, prácticamente es animarse, animarse y pasarla bien con amigos. Bueno, Busto, muchísimas gracias por tu tiempo y predisposición, como dijimos al principio, y bueno, muchísimos éxitos en el evento que se les viene. Bueno, muchas gracias y esperamos tenerles a ustedes presentes por allí para disfrutar de un lindo domingo en familia. Seguimos en este Tirando Deportes TV, como siempre lo hacemos, renovamos el saludo para las empresas y comercios que nos acompañan y por supuesto también para todos los televidentes y todas las localidades en donde llegamos. Ahora sí vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la liga regional y de un equipo que está en alza, que viene logrando algunas victorias consecutivas. Hablamos de Riveros, de Alcira Gigena, del inglés, al mando de Federico Zaporiti, que además, por supuesto, está logrando sumar varios puntos en el torneo de apertura de la liga regional. Pero nosotros hablamos con una pieza fundamental del equipo, hablamos con Diego Albornoz, quien nos contó las sensaciones, por supuesto, de integrar al equipo y del presente del inglés de Alcira Gigena. Actualidad de Riveros, de Alcira Gigena. Bueno, la verdad que las sensaciones individuales que tengo para con Lugardi y todo el pueblo de Gigena en sí, la verdad que es de mucho agradecimiento. Me hicieron sentir muy cómodo desde el primer día que arribé acá al pueblo de Gigena. Y después, la verdad que me encontré, más allá del grupo de laburos, del plantel de cuerpos técnicos y dirigentes, me encontré con muy buena gente que la verdad hacen sentir a gusto mucho a mí, a mi novia, a mi familia, cuando viene para acá y la verdad que eso es muy satisfactorio. Los objetivos y las metas que tenemos, que tengo y que tenemos creo como plantel para la segunda parte del año son poder tratar de ser protagonistas, de conseguir la clasificación. El torneo que viene nos toca a una zona muy dura, que creo que nada, que si seguimos por la senda que estamos, algunos refuerzos que se pueden sumar y la recuperación de varios jugadores que tenemos con lesiones, creo que vamos a poder lograr el objetivo que creo que va a ser por lo que significa Lugardi y lo que creo que merecemos por el laburo que tenemos y que afrontamos todos los días, creo que se va a cumplir, que es en primera instancia poder clasificar a los cuartos de final del segundo torneo. Bueno, las armas creo que tenemos y que pudimos llevar a cabo para mejorar y para levantar, creo que fue seguir intentando, no cambiamos nada de las primeras fechas cuando no conseguimos resultados, seguimos haciendo exactamente lo mismo y gracias a Dios ahora se está viendo reflejado los resultados, creo que por ahí merecíamos mucho más de lo que obteníamos en las primeras fechas y por esas cosas del fútbol no se nos dañía dando, pero creo que ahora todo de a poco se va acomodando, nunca desistimos, siempre insistimos en seguir para adelante, en seguir laburando, confiando en lo que teníamos, en lo que somos, apoyando por ahí a los más chicos, creo que los que estaban teniendo las posibilidades, entonces, bueno, gracias a Dios que nos está dando y creo que tenemos que seguirnos, relajarnos para poder terminar el primer torneo lo más alto que se pueda en la tabla de posiciones y también en la tabla de promedio, ¿no? Y bueno, mi mensaje final para todos los hinchas de Lugardi es, sobre todo, agradecimiento, la verdad que no conocí el pueblo, el club lo había enfrentado solamente y la verdad que me hicieron, como te dije antes, me hicieron sentir muy a gusto, uno está cómodo acá en el pueblo, en el día a día, en el club, afuera del club, la verdad que eso es muy importante para que uno después pueda tratar de hacer las cosas dentro de la cancha de la mejor manera, así que respondiendo a tu pregunta, nada, agradecimiento total a toda la gente de Lugardi, al pueblo en sí, nada más que agradecido y que siempre quédense tranquilos que voy a tratar de devolverle su cariño y su buena predisposición para conmigo en el campo de juego que es lo que trato de hacer y ojalá estén satisfechos con ese tema. Continuamos en Tirando Deportes TV y en este bloque, momento de saludar a nuestros amigos de Mr. Indumentaria Masculina que hoy, por supuesto, nos está acompañando nuevamente en la conducción con este outfit realmente muy bonito para esta mitad del año, con una remera muy cómoda, con un jean también de color azul y, por supuesto, con esta campera de jean que también sigue siendo tendencia para esta parte del año. No se olviden de seguirlos en las redes Mr. San Basilio con todas las novedades para esta mitad del año y, por supuesto, para este invierno. Mr. Ijaro Lambert en la dirección allí en San Basilio, en el local de Mr. Indumentaria Masculina que, como siempre, va a presentar el bloque de la Liga Regional. Bloque de la Liga Regional presentado por nuestros amigos de Mr. Indumentaria Masculina, Centro Cultural Alberti en la tabla de posiciones con 31 unidades y Acción Juvenil ahí escolta, tan solo un punto con 30. Gran definición se viene en las últimas fechas. Bueno, en las posiciones un poquito más abajo, en tercer lugar, Atenas con 22, Bilgrano y Cuña Maquina con 21 en las principales posiciones, como decíamos. Fecha número 13 que se viene para este fin de semana. Acción Juvenil va a recibir a Riveros de Alcira Gigena. Ambos equipos, bueno, por el caso de Riveros viene levantando y Acción Juvenil que va a intentar seguir en la senda del triunfo para seguir peleando en los primeros puestos. Juventud Unida va a recibir a Belgrano de Vicuña Maquina, Ateneo Vecino frente a los Incas, Everton frente a Estudiantes, Renato frente a Centro Cultural Alberti, Atenas lo hará frente a Toro San Martín de Vicuña Maquina, lo hará frente a Talleres de las Asequias, Roncedo frente a Atlético San Basilio, y el Atlético de Adelia María frente a Atlético San Pacho, Erlisca, va a recibir a Deportivo Municipal de Adelia María. Estos van a ser los encuentros previstos para este fin de semana, fecha 13 de la Liga Regional. Frigorífico Coronel Moldes, ahora las puertas de Europa se abren a la calidad certificada de su producción, generando más desarrollo regional. Plantas en Río Cuarto, Justo de Arac y Coronel Moldes. Lácteos Don Pedro, una empresa familiar con proyección nacional. Lácteos Don Pedro, zona rural San Basilio, teléfono 03585 491 182. Lácteos Don Pedro. Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. O qué, me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia. Deja, por favor. Ani, escúchame. ¿Prepará las cosas? ¿Te vienes a llevar de camping a un bosquecito de finos? Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Municipalidad de San Basilio. Apoyando las actividades deportivas. Municipalidad de San Basilio. Junto al deporte. Franco Fabril. Desde 1974. Fabricantes de cabezales maiceros, girasoleros, orugas y agropartes. Una empresa industrial con proyección internacional. Ruta 8, kilómetro 412,5. Arias, Córdoba. www.francofabrilsa.com.ar Nicola Agro, Sociedad Anónima. Siempre al servicio del productor agropecuario. Comercialización de agroinsumos, ganadería, servicios inmobiliarios, seguros generales y mucho más. Un nuevo enfoque de empresa familiar. Avalada con más de 80 años de presencia en el mercado. Telefono 03583 481 557 Avenida San Martín, esquina San Juan, Mataldi, Córdoba. Publicita en Tirando Deportes y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos. Escribinos a nuestro WhatsApp. 3585 409 065. Web www.tirandodeportes.com.ar Enredes, arroba tirandodeportes. YAMU, Escuela de Natación para Bebés, Niños y Adultos. Aqua Gym, Aqua Spinning y YAM. 358 46 36 522. Pasaje Palsano 837, Río Cuarto. Carlos J. Lancer, Consignatario de Hacienda. Remates, Ferias, Ventas Directas, Transportes. Al servicio del productor agropecuario desde 1939. Enredes, Carlos J. Lancer. Mi 358. Coronel Moldes. Amigos televidentes, seguimos transitando este Tirando Deportes TV ya casi en la recta final del programa. Pero antes tenemos que hablar de este bloque que también es habitual en cada una de las ediciones con la noticia destacada. Justamente la nota destacada de la semana para Tirando Deportes TV. La noticia destacada de la semana tiene que ver con el azul, con Atlético San Basilio. Porque luego de lo que fue la derrota el pasado domingo frente a Atlético de Alia María por 2 a 1. Bueno, se comunicó la decisión de que Rodrigo Siraveña dejara de ser el técnico de Atlético San Basilio. Desde ahí, bueno, en un par de horas la comisión directiva y por supuesto la dirigencia del azul. Se puso en búsqueda de un nuevo director técnico para tratar de levantar este presente de Atlético San Basilio. Que se ubica con 15 unidades en la tabla de posiciones. Y que viene de lograr varios empates y algunas derrotas también. Bueno, el pasado martes se confirmó la noticia de que Diego Escobar. Director técnico de varios equipos de la liga regional. Como Belgrano de Cuña Maquina, como Ateneo Vecinos, entre otros. Va a ser el encargado, ¿sí? De seguir adelante como técnico de Atlético San Basilio. El pasado miércoles también fue presentado oficialmente ante el plantel y por supuesto ante la dirigencia. La noticia destacada de la semana de Tirando Deportes TV. Tenemos que hablar ahora en este bloque acerca de una charla y de unas capacitaciones. Que se vienen próximamente en la ciudad de Río Cuarto. Y que también es de interés para la región. Porque hace algunos días se presentó el ciclo de capacitaciones en géneros, violencias y diversidades. Se trata, bueno, de una actividad articulada entre la delegación del Ministerio de la Mujer y la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El objetivo, ¿cuál es? Es visibilizar la violencia en el deporte y la deconstrucción de paradigmas. Atentos porque el próximo 25 de julio en la sede de la Liga se va a estar desarrollando la primera capacitación. Palabra de protagonistas acerca de este ciclo de capacitaciones presentado hace algunos días. Esta capacitación es una articulación que venimos trabajando con la Liga Regional de Fútbol hace aproximadamente dos meses para poder articular justamente la visibilización de lo que es el tema de las violencias en el deporte. La inserción de las mujeres dentro de lo que es el fútbol femenino y también darle a las mujeres, imponderarlas en realidad a las mujeres dentro del deporte. Va a consistir en capacitaciones que van a comenzar el mes que viene, en un principio van a ser cuatro talleres y el año que viene vamos a estar trabajando con Ley Micael en el deporte que actualmente es obligatorio para todos los clubes en la provincia de Córdoba y nuevas masculinidades. Supone una etapa de crecimiento, una etapa nueva sin duda porque a nivel Liga no son muchas las que cuentan con este departamento. Por ahí es un desafío y adaptarse a las nuevas realidades, a la desconstrucción de paradigmas. Así que creo que es un trabajo que va a dar sus frutos y esperemos que Valeria, que es quien lleva a cargo el departamento, que se ha formado ya no hace mucho, bastante reciente y ya ella está trabajando, coordinando y ella dará su impronta al departamento de la Liga. Bueno, en principio lo vamos a poner en marcha a través de estos programas, de esta capacitación, que se van a iniciar, como bien decía Adriana, tenemos ya fecha, la primera va a ser el 25 de julio, es el lunes, primero va a ser en la Liga, se va a abarcar a equipos de Río Cuarto, a lo mejor es necesario que se hagan dos, pero después la idea nuestra es que todos los demás clubes del departamento tengan accesibilidad. Inicialmente esta primera parte de la capacitación va a ser para dirigentes, cuerpo técnico y árbitros. Y después, bueno, iremos elaborando demás temáticas y demás. Las ideas son muchas, el universo es muy amplio para trabajar en un montón de actores de lo que es el fútbol, de la Liga, pero bueno, en principio va a estar dirigida para estas personas. Más info en Tirando Deportes TV, hablamos de lo que va a suceder este fin de semana en Río Cuarto, más precisamente en el viernes por la noche, porque en el Club Central Argentino de la ciudad de Río Cuarto, se va a estar presentando una gran velada doble o nada en Río Cuarto, titulada en donde los locales, Adrián Junior Sasso y Carla Lamuñeca Merino, van a defender sus títulos sudamericanos. Así que una gran presentación para lo que va a ser este fin de semana, boxeo en el Central Argentino de la ciudad de Río Cuarto. Hemos llegado al punto final de este Tirando Deportes TV de esta jornada, gracias a todos por acompañarnos, nos vamos a encontrar el próximo fin de semana, recuerden, para las diferentes localidades de la región, para las diferentes señales televisivas, y recuerden que pueden revivir cada uno de los bloques y también del programa cargado y completo en nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir y pueden seguirnos a través, por supuesto, de nuestro canal. www.tirandodeportes.com.ar Nuestra página web actualizada con toda la agenda regional y provincial, las 24 horas, arroba Tirando Deportes a través de nuestras redes sociales, por supuesto, el gran abrazo para todo el equipo deportivo, para las empresas y comercios que se suman, que nos van acompañando, y nosotros decirte que pases un gran fin de semana, se vienen las vacaciones de julio para mucho, pero nosotros vamos a continuar con nuestra edición correspondiente de cada fin de semana. Será hasta el próximo viernes en una nueva edición de Tirando Deportes TV. Publicita en Tirando Deportes y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos. Escribinos a nuestro WhatsApp 3585-409-065 Web www.tirandodeportes.com.ar En redes, arroba Tirando Deportes. www.tirandodeportes.com.ar